Dice, un hotel tiene 80 habitaciones. ¿Lo has leído bien? Sí. ¿Y qué es lo que no...? ¿Lo que no? ¿Qué es lo que no ve del problema? De las que el 20% están vacías. Y te preguntan dos cosas. ¿Qué fracción de las habitaciones están vacías? Y ahora tienes que recordarlo que era un porcentaje. ¿Te acuerdas lo que era un porcentaje o no? Había tres maneras de expresarlo. ¿Te acuerdas o no? Un porcentaje era una fracción. ¿Te acuerdas o no? Un número decimal, 20 entre 100, es 0,2. Y una parte de un todo, que es una fracción. Entonces, estas son las tres maneras de representar un porcentaje. Si dices, ¿qué fracción de las habitaciones están vacías? Es esta fracción. Un porcentaje siempre se puede expresar con una fracción. ¿Vale? Esta fracción queda más bonita si la simplifica. Siempre tienes que simplificar. ¿Vale? Entonces, un quinto de las habitaciones están vacías. Y luego te pregunto. ¿Cuántas están vacías? ¿Qué haces? ¿Uno es de cinco? Sí, pero de las 80 que hay, ¿cómo calculo cuántas están vacías? Una de cada cinco está vacía, pero ¿cuántas están vacías? Un quinto de 80. Y además, lo más importante es que te hagas la pregunta correcta. O sea, entre cinco, cuántas están vacías. ¿Vale? Lo más importante es hacerse la pregunta correcta, entenderla. Cuando lo entiende de enunciada, sabe lo que tienes que hacer.